¿Siguen las inscripciones o los cambios de escuela? Sigue abierto. ¿Cómo están? ¿Las de sigue abiertas? ¿Están haciendo trámites? Sí, seguimos abiertos. Nuestras oficinas están funcionando, los números de padres en línea, la plataforma, estamos dando toda la asesoría necesaria. ¿Tienen que estar de ese tipo de cosas? ¿Ya tienen que estar de ese tipo de cosas? ¿Han pasado en otros puntos del país donde han regresado clases y de repente hay un brote? Tenemos un corte con la secretaria. Bueno, tenemos cortes todos los días. Todos los días la Secretaría de Educación Pública nos pide información de cómo está. Está conmigo la maestra Ángeles Gordillo, ella es representante de la maestra vecina. Tenemos una información cotidiana, diaria, pero también cada dos días tuvimos información. La plataforma tiene tres campos, la evaluación, la información a la Secretaría de Educación Pública y la información a la Secretaría Estatal de Salud. En caso de haber un brote, inmediatamente notificamos y la Secretaría de Salud nos indica el protocolo, que es cerrar el salón en este momento y cerrarlo por 15 días. ¿Cómo fue el salón en este momento? Solo el salón de momento. Secretaría, ¿les hicieron firmar su carta responsiva a los padres? No. Hay algunos que entrevistamos y dijeron que sí firmaron. Pero es voluntario, es voluntario. Recuerden que estamos trabajando en un esquema de alta responsabilidad y no hay nada obligatorio. El programa estacional está activo a partir de hoy. ¿Incríble? Ajá. Y para todos los estudiantes, para toda la matrícula que esté inscrita en Educación Pública. Tenemos un total de alumnos inscritos de 470 mil, 360 mil alumnos inscritos hoy de manera vigente, alrededor de 1.500 escuelas y 15.000 maestros, en educación básica nada más.